Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Esto es lo que pasa cuando quieres aparentar lo que no eres. Teniendo una universidad ahí pública del gobierno, yo me fui y dije que es para vaina, dije que es privado, dije que no, que yo soy popi. Tú eres popi, cógete este popi, fua. Creo que este joven será un buen contable. Vamos a calcularlo otra vez, cuánto hay ahí, calcularlo. Dale, vamos a ver. 200. Sí. 400. 600. Ajá. Y 100. ¿Cuánto hay en 200? 600, 100. Ya, 600. Al dominicano en verano no lo mata nadie. Gente, solo en la República Dominicana se ve eso, mire, 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 mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire ahí. Solo aquí en RD se ve eso, mira, mire qué chichito, mire qué chichito, mire. Los conchos en RD se están saliendo de control. Y de esta manera son los nuevos plátanos en RD. Mi hermano ha hecho unos omplines que parecen plátanos, pero son unos plátanos hechos en harina. El dominicano no se complica la vida con nada en el mundo. Aquí con papi suco 24, que echándole agua ahí al carro. Y eso ahora, eso es nuevo. Tuve que hacer ese hoyito para no estar tapando el bonete a cada rato, porque se está calentando cada media hora. Ah, pues. Cuando se repete, le hice ese hoy. Esa es la respiración. Díganme, ¿qué mujer tiene valor para esto? ¡Buen, buen, atención! ¡La sirena, atención! ¡Mi marido, el hombre que yo amo, señores! ¡Y quiero que toda la sirena lo sepa! Porque es un buen hombre, un buen marido, señores. Levanta a los muchachos para llevarlo para la escuela. Me atiende bien, me atendió anoche. ¡Un aplauso para mi marido! Y por esta razón, quieren los hombres a las mujeres. ¿Qué quieren los hombres con uno? Neto. Todos los hombres, con las mujeres, cuando la conocen, eso es lo único que quieren. Es que la base es lo que quieren a uno. El hombre promete y promete. Creo que esta canción será un éxito mundial. Querer es poder y este carro es una muestra de eso. ¿Qué vamos a hacer con la creatividad de estos muchachos? Al fin, creo que este caballero se acaba de ganar el dinero. Con la frente, con la frente, que tiene que agarrar. Dale, dale, dale. Con la frente, hasta atrás, con la frente. Con la frente, la traje. Con la frente, con la frente. Con la frente, la traje. Yo la voy a apanar así, vuelvo a ir bajando. Con la frente. Es ahí que usted tiene que agarrar. Si lo agarró, ahí perdió. Si lo agarró, ahí perdió. De ahí para arriba, si lo agarraste, perdiste. Una pequeña broma para su esposa. Díganme, ¿cuáles de ustedes han asistido a un aguinaldo con este nivel? Déjame un comentario si esta chica no tiene razón. Ustedes me van a decir que yo estoy mal. Yo le digo a mi marido que si yo le pego un cuerno por dinero, eso no es un cuerno, eso no cuenta. Ahora, si es por amor, sí, claro que si eso fue un cuerno. Pero si es por dinero, eso no se cuenta. Eso no es un cuerno. ¿Soy yo que estoy mal o qué? ¿O no es así? El motor de Elon Musk en RD. Pa. Dale, entonces. La segunda parte, ve. Desbloquealo. Espera, espera. Santo Dios. Lo mejor, ve. Le llega. Con cámara. Un Tesla. Creo que este chico tiene toda la razón en este video. Escuchemos. Miren, señores, miren. El alfa, una vez, lo pusieron a barrer la plaza de la bandera, porque dijo algo como no muy debido de los padres de la patria. Y el abusador que hizo, este Juan Pablo Duarte con papera. ¿Cuánto deberían de meterle en la victoria? Porque ese fue un abusador. Yeah. Una forma simple, pero creativa, para pedir la mano. Si algún día te propongo un matrimonio, ¿tú vas a hacer? Yo sí, ¿por qué no? A ver. Comiendo alito. Oh, sí quiero. Déjame saber en los comentarios a quién te recuerda este caballero jugando dominó. Te respeto tus cuatro ahí, y te pongo ahí, mira ahí, respetándote el cuatro. Ven a tus cuatro, entonces es el seis, ya yo no tengo el seis. Lo va a dejar que llegue a callarse. Uy, qué abusador es él. Y te voy a subir el blanco otra vez, para que coja tu caja todavía ahí con el cinco. Acuétese en su caja, que él está obligado a contarse un doblecín. Pero mi amor, mi amor, pero mi amor, es que tú estás dando pichas que no son tuyas. Pero payaso, payaso. La única meta que todos cumplimos. Esto es una cosa increíble. A la única meta que yo llego todos los años es llegar sin un peso a Black Friday. Lo único que yo hago en el año entero. Si ves este video hasta el final, dejarás de votar tu lavadora. Esa no compra más lavadora. Les presento el ratón que vuela. Y aquí les presento las mujeres que viven de la fantasía. Esas son las dos hijas mías. Una tiene el equimax y esa... Si vean qué plancha le están allá pasando a una falda, vean. La plancha de los cabellos, vean. Y oiganle la risita. En los comentarios, hablemos de esta chica. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Un pedacito de pizza, un día... Un pedacito de pizza, un día... Un pedacito de pizza, un día... ¿Qué quiere la hija? ¿Qué quiere el señor? ¿Qué quiere el señor? Gracias por ver el video Gracias por ver el video